Un accidente de tránsito de tipología estrechamiento. Tenemos como ocupantes 5 personas, 4 personas heridas y una persona fallecida. 4 personas identificadas, son jugadores de liga deportiva universitaria, en lo que es el área de fútbol. Una persona fallecida que no está identificada, pero igualmente se hizo el levantamiento de cadáver, se trasladó hasta el centro forense en el vehículo isotérmico con cadena de custodia para su identificación. ¿Este vehículo estaba sin placas con virus colapsados? Sí, sí tiene placas. Sí, sí está identificado el vehículo. ¿El fallecido es el conductor? El fallecido es el conductor efectivamente. ¿Se sabe cuánto fallecido? Aproximadamente unos 25 o 27 años. ¿Qué es lo que se produjo? Bueno, la tipología del accidente de tránsito es un estrellamiento, suscitado a las 4 y 30 aproximadamente de la madrugada. Este estrellamiento es contra la seguridad que existía por la construcción de puentes. Esta señalización, nosotros como peritos fijamos, acotamos y verdaderamente existió una señalización preventiva, en este caso sí, por la construcción. Se fijó también posiciones donde quedaron las señalizaciones producto del impacto, el desplazamiento producto del impacto al puente elevado que iba a ser el metálico, aproximadamente unos 5 metros de desplazamiento producto del impacto del vehículo. ¿En 15, más o menos se puede calcular a la velocidad de la seguridad de este cálculo? La velocidad de esos cálculos nos vamos a realizar ya técnicamente previa al levantamiento planimétrico y las medidas que se tomó. Previa a ese cálculo, entonces, una velocidad aproximada. Por eso lo enviaremos ya directamente a la fiscalía para la investigación. La situación actual, como les comentaba, el paciente llegó a un estado crítico después de subir un accidente de tránsito que todo el mundo conoce. Está con un diagnóstico de un trauma cráneo encefálico severo, con un trauma de tórax y un trauma de pelvis. No teníamos el nombre del paciente, pero el médico de la liga nos lo ayudó a identificar y se llama el señor Marco Angulo. El otro paciente que ingresó, ingresó ya fallecido y está en morgue. Coméntenos, doctor, ¿a qué horas más o menos ingresaron los pacientes? ¿Con qué complicaciones? ¿Qué tratamientos se les pudo dar de manera inmediata? Más o menos ingresaron a las 7 de la mañana. Ellos, como les digo, tienen el diagnóstico de trauma cráneo encefálico. Se procedió a intubar al paciente, que es para poder mantener la vía aérea. Y está ahora en un protocolo de neuroprotección. Me acaba de informar que estuvo en una resonancia magnética hace un momento y que lo van a intervenir quirúrgicamente. Lo estamos esperando ya para el tiro. ¿El diagnóstico es muy grave? El diagnóstico es complicado, sí, es grave. Posiblemente se podría saber si podrá recuperarse en cuánto tiempo. ¿Qué debe pasar para saber si él va a recuperarse? Nosotros nos guiamos de una escala que se llama de Glasgow, que normalmente nos da un puntaje hasta 15. Él tiene ahorita 4. Entonces, es por eso que los neurocirujanos han decidido en este momento, hace un momento que me acaban de informar, que lo van a intervenir quirúrgicamente. Doctor, ¿nos podría confirmar entonces que hasta el momento solamente se tira una persona fallecida? ¿No existe nadie más fallecido? En el hospital tenemos solo un paciente fallecido, que desconocemos todavía el nombre, y el paciente va cuando la cárcel. Pregúntale. Y ve cómo tolera el accidente. Lo que vemos en los estudios de la resonancia magnética es un problema súper grave. Un alto índice de mortalidad.